Hola amigos, muy buenas, buenos días, buenos días, buenas tardes, son 13.05, algunos habrán almorzado, otros estarán por comer, otros están trabajando, pero bueno, la vida sigue, ¿no es cierto? Bueno, el motivo de este vivo es un poco anticiparles lo que va a acontecer el domingo. El domingo vamos a festejar varias cosas importantes. Por un lado, el aniversario de la peña alba argentina de la querida profesora Ana María Pascual. Será un placer, un honor, algo que debió haber sido de Nabil, pero vamos a recordarla con mucho cariño. Habrá saludos, habrá música, imágenes y todo para hacer una linda propuesta. Eso con respecto a la primera parte de Ana María Pascual, será la primera hora. Luego también vamos a festejar la primavera. La primavera que no la hice el domingo pasado porque era 20 y la primavera empieza el 21. Por supuesto fue un anticipo, pero nosotros vamos a festejar por la parte mía, junto a ustedes, el día domingo, la primavera. ¿Cómo la vamos a festejar? Bueno, ya me han ido acercando muchas fotos. Todavía pueden hacerlos, estoy atento a aquel que lo quiera hacer, puede enviar su foto. Las damas, solamente las damas, con una flor, que puede ser en la cabeza, en la mano, como les guste. Al lado de las flores, personal. Y entre todas las damas que acercan su foto con flores, vamos a elegir la reina de la primavera virtual de la peña de Carlos Ollón. ¿Sí? Primera reina virtual de la primavera. ¿Quién va a votar? Ustedes. Ustedes van a votar. ¿Cómo? Muy simple. Abajo tendrá los textitos, sabe enviar los textos. Voto fulana. Van ahí mencionando. Mi señora va a ir tomando nota de los votos y la que tenga más votos será la reina. Esa es la propuesta. La vamos a manejar a lo largo de la tarde. Y el regalo, el regalo que tendrá la reina de la primavera, es un regalo muy especial, muy bonito, gracias a la colaboración de siempre que brinda una gran amiga de todos, que es la señora Mirta Rolande, que hace unos trabajos preciosos. Y el regalo será este. Lo voy a mostrar ahora para que les vayan tomando ideas. Este hermoso osito de pelu, perdón, tejido de crochet con su flor. Ese será el regalo que se llevará la reina de la primavera elegida por ustedes. Entonces, si alguna todavía no mandó la foto y quiere hacerlo, está a tiempo y yo la voy compaginando. Por supuesto, hasta mañana. Mañana, después del mediodía, ya tengo que tener todas las fotos. Yo voy compaginando, armando toda la idea. Y este será el regalo a la reina que ustedes van a elegir. Este hermoso osito de peluche, donación, colaboración de la querida Mirta Rolande, que junto a su esposo Néstor están siempre con nosotros y con su cariño a través de las clases y demás. Ese es el regalo entonces que será para la que sea elegida reina de la primavera virtual a través de la Peña Conquistemos el Sol, a través de que les habla. Esos son los anuncios. Ese es el regalo que después, por supuesto, como siempre, se verá la forma de que se los lleve. Ya me han acercado muchas chicas las fotos. La que quiera, participa. Y además, también les recuerdo el tema de la arunguita. También me han acercado muchos videos y todavía están a tiempo. Si lo quieren hacer, hasta el domingo tienen que llegar los videos. El domingo se cierra inexoralmente, hace tres semanas. Creo que han tenido tiempo más que suficiente. Aquellos que desean participar. Y vendrá después, el segundo patio virtual, ¿eh? ¿De qué les habla? Lo haremos el otro domingo, si se hace tiempo a armar todo el video, o el otro lo sumo. Eso lo confirmaremos después. Queridos amigos, hechos los anuncios. Cuídense mucho. Los espero el domingo, dieciocho horas, como siempre, por mi canal de Carlos Ollón en Facebook, a las dieciocho. Y luego, a la segunda hora, desde la diecinueve en adelante, nos quedamos en YouTube, ¿eh? Toda la transmisión en vivo en YouTube, hasta las veintidós. Tenemos tres horas después para estar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Así que tome nota, cualquier inquietud me pregunta. Repito, entonces, elegimos reina virtual de la primavera, ¿eh? Entre todas las que quieran participar, con una foto, con una flor. Esa es la herida. Un beso grande, los quiero mucho. Hasta el domingo.